Para darnos un panorama más amplio sobre la situación financiera que se vive en Argentina, agradecemos que nos tome la llamada Marisela Valor Ayllón de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina. Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes allá en Argentina. Muy buenas tardes, Amar Omar. ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias. Pues nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre estas medidas que se han venido tomando para estabilizar de una forma u otra la economía en Argentina. Estos acuerdos que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, como la vez pasada que hablamos, ya tienen un acuerdo cerrado. Y efectivamente, ahora está en este momento en Washington el ministro Dujovne para convencer al Fondo Monetario Internacional de que libere más o menos 29 mil millones de dólares para 2019. Esto en clave crítica representa más ajuste y deuda. Es decir, existirá un recorte de más o menos 500 mil millones de pesos argentinos y la deuda es la más grande de todos los países emergentes. Lo que van a tratar de hacer con las medidas anunciadas ayer del presidente Mauricio Macri y también de todo su equipo económico, es básicamente llevar a cero el déficit fiscal primario para el próximo año 2019. Y lo importante es, bueno, ¿qué significa esto? Porque hablamos mucho de economía y hay algunos numeritos que no quedan claros. Pero básicamente lo que están proponiendo son cinco medidas específicas. Esto quiere decir que van a reducir el déficit actual en Argentina es del 2.6%. Lo que quieren hacer es ahorrar ese 2.6% en estas cinco medidas. ¿De qué se trata? Bueno, básicamente es ahorro del gasto de capital, es decir, no hacer más obras de infraestructura, ahorro en subsidios, es decir, quitar subsidios en transporte y en la luz. Entonces, por ejemplo, las tarifas como están dolarizadas, estamos hablando de un aumento del 94% al 200% en las tarifas, por ejemplo, en el gas. Si ahora pagabas, no sé, cierta cantidad, la próxima boleta te va a llegar con 200% de incremento. Hay ahorro en remuneraciones y gastos operativos y también lo importante es que hay un impuesto a las exportaciones y de alguna manera hay una reducción de los ministerios. En México se llaman secretarías, básicamente había 21 y ahora habrá 10. Marisela, me da mucho gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son las principales causas de esta situación que ya ha desembocado en todas estas medidas que has mencionado y por supuesto los pactos también con el FMI? Qué pregunta. La razón principal es que básicamente las medidas generales del gobierno de Mauricio Macri están dedicadas a bajar el salario real de la gente, subir las tarifas, eliminar la industria, al abrir las importaciones y por eso se abre la entrada de capitales. Esto permite básicamente una bicicleta financiera y un modelo de exclusión social. Para que se den una idea, cuando entró el gobierno, este gobierno de Mauricio Macri, y el presidente Mauricio Macri, el dólar estaba a 9 pesos con 50 centavos. Cuando empezó este año estaba a 18 y ahorita está cerca de 40 pesos. Cuando empezó había 6% de desempleo y ahora hay 11%. Entonces la inflación estimada del 42%, que es muchísimo, si tomamos en cuenta que el salario de las personas comunes y corrientes como nosotras subió el 15%. Eso quiere decir que las y los trabajadores y la gente de a pie va a perder un tercio de su salario, de su poder de compra. Entonces, por lo tanto, como no hay consumo, necesitan pedir deuda y como esa deuda se tiene que pagar, eso afecta y ajustan al Estado. Entonces, es como una política compleja. En teoría se llaman políticas neoliberales. Así es, Marisela. Sin duda alguna, una cadena que se va hilando con cualquier decisión que se tome y que, por supuesto, afecta a la sociedad. Y precisamente lo que te quiero preguntar, a la sociedad argentina, ¿cómo se está comportando? ¿Qué se está diciendo en los medios? ¿Se están convocando algún tipo de manifestaciones? Las manifestaciones ahorita se están organizando. El domingo pasado hubo una masiva porque, como ustedes saben, hay recortes, sobre todo en el área de ciencia y tecnología, y a los profesores y profesoras no les han pagado sus salarios. Se están justamente acordando un aumento del 15%, pero cuando la inflación es del 42%, pues básicamente no alcanza. Entonces, hay muchísimas manifestaciones y se está planeando un paro para el 29%, pero la verdad es que se está negociando para hacerlo más pronto. Bueno, pues, ojalá y que estas cosas se logren explicar bien, que se logre también revertir estas cuestiones negativas dentro de la economía y los bolsillos de los argentinos. Y, por supuesto, que mantendremos la comunicación. Marisela Valorayón, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Argentina, gracias, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros esta tarde o esta noche en América. Un gusto, hasta luego. Gracias, hasta luego.